No existe el amor, es soltanto una fábula, inventada de arte, pero burlarte y dime, no existe el amor, es una historia... ¿Y esto? Ay, nada, mordisco Fernando, ya te dije que estaba raraísimo para la numerización. Eso como tengo que entenderlo, Claudia, como otra cosita laboral, es que eso es un chupetón. No, 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 no... No hay más bajote antes de la cena, que estoy que me subo por las paredes. Venga va, que tengo acumulación de esperma, hay gente que se ha muerto de eso. Pero tú... ¿Tú no puedes ser normal? Yo creo que deberíamos bajar de mi hijo, porque es que yo ya estoy loca y creo que contigo me voy a volver más loca toda vida. Me tienes hasta el coño. Pues que tengo muchísimas ganas de casarme contigo. ¿Qué? Y que me necesitan de sopetón que me has pillado de esta avenida, que yo nunca he sido mujer de casarme. Bueno, que es un fallo en dos papeles, que así estamos bien. No, Claudia, no estamos bien porque yo tengo muchísimas ganas de casarme contigo, ya está. ¿Y no te parece que estos zapatos como que nos llevan? Es que ellas hacen lo mismo. Nos han vendido la moto, que ser fiel es antinatural, pero ellas hacen lo mismo, lo mismo. ¿Y Claudia? Que, no sé, ¿le has visto el chulo? Oye, Enrique, por favor. ¿Se lo has visto? ¿O no? Enrique, eso se lo ha hecho un niño del centro, que son niños que no están bien, ¿vale? Bueno, tu problema se llama el audio. No, Silvia, es muy complicado. Me van a perdonar, que complicado es tocar el arpa. También. Ay. A lo mejor es que nos queden poco. Mira lo mismo. No, 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 no